¡Muy buenas gente! ¿Qué tal estamos? Soy Tronotutos y chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo Y bueno, como habréis visto seguramente en la miniatura, en el título o yo que sé lo que habré puesto, no lo sé Pero seguramente ya sabréis de qué trata este vídeo, chicos Me ha llegado un paquete de los señores de YouTube, de, 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 no sé cómo se llaman, supongo que Pepe y Manuel No, no sé, me lo acabo de inventar, pero vamos, que chicos, me acaba de llegar un paquete que llevo esperando relativamente poco Decía que iba a tardar de 8 a 12 semanas y han pasado como 3 desde que la pedí Y me ha llegado, tengo aquí un paquetito que, bueno, pues vamos a, vamos a abrir juntos Y bueno, no, en realidad ya está abierto porque evidentemente quería asegurarme que era, ¿no? Porque digo, a ver si voy a hacer el unboxing de lo que creo que es y luego es una patata, ¿sabes? No, 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 o sea, no Así que bueno, vamos a abrirlo, voy a bajar esto así para que lo veáis Supongo que me tendré que poner de pie, voy a quitar la silla de aquí Y bueno, pues, aquí sale mi dirección y todo el rollo, pero no lo veis, o sea, que estupendo Vamos a abrir esto y la caja importante está aquí A ver, a ver, Romero, a ver si aprendes A ver, quito esto porque tiene papel de burbujas, evidentemente Quitamos esta caja también, la vamos a poner aquí Y bueno, tenemos lo que viene siendo esto Una caja con un plástico Y estupendo, sí, estupendo, la verdad es que me encanta, es un regalo muy bonito No, aún falta abrirlo Voy a ver si puedo poner esto de una manera Así, así, yo creo que se ve estupendamente Vale, pues bueno, quitamos esto por aquí Y tenemos un papel, un papel que dice 100.000 suscriptores, eso es más del doble de personas que caben en un abarrotado coliseo romano Y más de 10 veces el número de personas que consiguieron el récord mundial de dominó humano Una cosa muy importante, evidentemente Comprendemos la dedicación y el talento que hacen falta para llegar a 100.000 visualizaciones en YouTube Eso creo que está mal, porque tendrían que ser 100.000 suscriptores, no visualizaciones Pero bueno, queremos que sepas que le damos a tu logro la importancia que tiene Tú conseguiste la audiencia, ahora nosotros reconocemos tu éxito Para celebrar tus 100.000 suscriptores Te concedemos junto con nuestra felicitación Este botón de reproducción de plata Aquí lo tenéis ¿Os gusta? Aquí es bonito A mí me encanta, la verdad es que me encanta No, esto no es, está abajo, ahora lo vemos Dice, ¿esto qué es? Gracias por ser tan increíble, atentamente Thomas Pickett, vicepresidente y director global de operaciones de contenido de YouTube Esto está en español, por detrás está en inglés Y muchos, muchos... Ah no, no, no está en inglés Es que yo, a todo el mundo se lo mandan en inglés A mí lo han mandado en español Dice, este que es tonto se lo mandamos en español porque no sabe inglés Entonces, han sido inteligentes ¿Cómo me conocen? Pues nada El botón de plata está aquí abajo Y vamos a ello Ahí lo tenéis Es una imagen Infinita ¡Hala! Perdón Mira esto Mira esto Mira esto, tío Necesito sacarlo de aquí I need Vamos Sal Ahí está Oye, pesa lo suyo Esto no es cristal del todo Esto es como plastiquete Pero a lo mejor lo de plata Eso de plata sí que es plata de verdad No lo sé Bueno, en la caja creo que no hay nada más ¿Verdad? A lo mejor hay un easter egg Ahí hay un botón Si quise 50 dólares Eso haya ido gratis Yo quise No, no hay nada más Pues bueno Esto lo vamos a poner Allá también Esto lo voy a dejar aquí Cuidado Y me voy a sentar Me voy a A acomodar bien todo Y bueno Aquí lo tenéis Voy a ponerlo así Para que no se refleje la pantalla Aquí lo tenéis El botón de plata De los 100.000 suscriptores Llevo muchísimo tiempo esperándolo O sea Ya no solo desde Desde que lo pedí Sino desde que Desde que me propuse llegar a los 100.000 O sea Siempre Siempre No sé Realmente estoy muy muy orgulloso De haberlo conseguido Y chicos No sé Realmente Tengo que daros las gracias a vosotros Voy a poner esto aquí Para que se vea En plan ¿Sabes? De fondo en el vídeo Ahora se cae Y me cago en todo No De verdad Espero que Espero que Que No sé No sé qué deciros Muchísimas gracias a todos De verdad Espero que os haya gustado Este vídeo Espero que os haya gustado El tema este De por fin tener La placa Que no sé Era algo que Tenía muchísimas ganas De tener No sé Yo creo que esto es un obsequio Que no todo el mundo va a tener Que va a estar limitado Entre comillas Porque evidentemente No todo el mundo llega a 100.000 Últimamente mucha gente está llegando Pero Pero Me incluyo Pero No sé Realmente dentro de muchísimo tiempo Voy a ver eso Y voy a decir Ostras tío O sea Flipas ¿Sabes? Que esto Que esto te lo manda YouTube ¿Sabes? Que no me han cobrado un duro Por conseguir esto Que esto gratis Bueno gratis Sí gratis Son 100.000 suscriptores ¿Sabes? No sé Realmente estoy muy orgulloso Estoy muy contento De haberlo conseguido Y como digo No hubiese sido posible Si no llega a ser Por vosotros Así que chicos No sé qué más deciros De verdad Muchísimas gracias a todos Muchísimas gracias a todos Los que habéis hecho posible Este sueño Y Y a seguir Porque bueno Tengo entendido Que acaban de sacar Un botón de diamante Había uno de oro también Que el de oro es para el millón Y el del diamante Es para Los 10 millones Pues bueno A lo mejor puedo conseguirlo Creo yo No lo sé No lo sé Pero bueno Espero Espero Yo estoy contento con este Con este ya estoy contento Esperemos conseguir algo más Y chicos De verdad Muchísimas gracias a todos Esto podría ser parte Del especial 100.000 Pero claro Como no te lo envían Cuando llegas a 100.000 Instantáneamente Pues no No lo pude meter Pero bueno Digamos que esto es parte Del especial 100.000 Así que chicos De verdad Muchísimas gracias a todos Esto Toda mi vida Hasta que se me rompa Lo voy a tener Si se rompe todo esto Eso que hay ahí dentro Esto Me lo quedo Y lo enmarco otra vez Da igual Chicos De verdad Me callo ya Me voy ya Y no creáis que este es El único vídeo del día Luego vais a tener otro vídeo De Minecraft Evidentemente Y nada más De verdad Espero que os haya gustado un montón Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós